La pregunta es sobre el índice de deserción estudiantil comparado con el rector anterior, que ha disminuido, ha incrementado, cómo lo entiende. Quisiera saber cuál es el protocolo de, digamos, en términos financieros de seguridad dentro de la licenciatura de artes escénicas, cómo se da eso, porque hemos tenido varias falencias, digamos acá, sobre todo por la localización de nuestra sede a la hora de subir, de bajar. En cuanto a la rendición de cuentas del rector a Tertúa solamente tengo una pregunta, que es qué pasó con la construcción de Balmaría si ya se había aprobado la estampilla y qué pasa con los procesos administrativos en cuanto a ello. ¿Cuál es el déficit de la universidad y en qué condiciones económicas deja la universidad después de su rectoría? Quisiera saber la rendición de cuentas porque la licenciatura de artes escénicas no cuenta con una enfermería, sabiendo que los niños acá están expuestos a muchos accidentes y tampoco conocen el área como tal, entonces a veces una ambulancia no llega a tiempo porque no conocen la ruta, digámoslo así. Garantías han habido para la participación y la formación política de los estudiantes de la universidad, más allá de la creación de comisiones que crearán los estatutos académicos, general y reglamentos de artes escénicas. Quisiera saber cuál es el presupuesto destinado para la licenciatura en artes escénicas y para las salidas de campo también. ¿Cómo garantizar de que ese déficit no aumente como pasó con las anteriores administraciones, teniendo en cuenta que ya se vienen las elecciones del nuevo rector? En qué va el concurso pendiente, el concurso de docentes de planta y otro aspecto que quisiera saber es en qué va el proceso de acompañamiento y solución al consumo de sustancias psicoactivas en la universidad. Quisiera saber qué ha pasado con el campus universitario que se prometió para Balmaría. Siempre nuestra preocupación desde la facultad ha sido entender qué gestiones se han hecho y cómo se están priorizando esos dos proyectos, el proyecto de Balmaría o el proyecto del edificio de la 72. Mi pregunta es frente al presupuesto que se dio en esta administración en las diferentes facultades de la universidad. Gracias. 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 Gracias.